¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lau y hoy les traigo un nuevo video para el canal que esta vez es de Brookhaven y chicos, el día de hoy vengo a poner a prueba mis habilidades para decorar cosas ya que ya saben que últimamente han estado actualizando los props y me muero de ganas por saber qué cosas maravillosas puedo tratar de construir aquí ya que como tenemos muchos, muchos props nuevos creo que puedo construir alguna casa mejor sin tener que utilizar ninguna casa en específico ya saben, así como las que creaba antes y pues bueno, ¿creen que me vaya a salir bien o no? así que yo también los reto a ustedes que entren a Brookhaven y creen alguna casa en las partes de Brookhaven que ustedes elijan y si tienen Instagram, etiquétenme para yo verlos y votar a ver quién es la mejor construcción que podamos crear y la personita que gane, les regalaré cualquier pase de Brookhaven que ustedes elijan así que pues bueno, empecemos con esto chicos primero hay que buscar un buen lugar para poder crear esta casa no estoy segura si crearla en el granero por allá o por la playa ya que estaría bien hacer una casa en la playa aunque en el bosque estaría muy bien chicos hay muchas partes donde podríamos crear nuestra casa pero estoy viendo que en la playa hay un pequeño defecto voy a buscar por aquí chicos a ver... aquí estaría bien sale lo de vacante pero me estorbaría lo del medio en el lago no se puede aquí estaría bien esta es en la granja chicos me gusta esta parte de aquí quería ponerlo en la playa pero como les digo yo veo un defecto chicos y es que no está completamente plano y al construir ahí mi casa no quedaría bien así que yo creo que esta vez haré una casa por esta parte de acá aquí chicos es que quería ver si podía construir más para atrás pero... uy si puedo justamente aquí puedo crear mi casita es que tampoco me gustaría interrumpir esta parte de acá se abrió el chat chicos sin querer podría construir en esta parte de aquí para tener la playa cerca así que... empecemos yo creo que voy a empezar por aquí chicos ya que tenemos más casas por ejemplo tenemos este campamento y tenemos este... uy miren esto es nuevo son como jaulas chicos a ver vamos a poner esto de aquí para tener un correo con nuestras mascotitas ok tenemos esta parte de acá chicos que la verdad es que está algo pequeña y se ve algo deteriorado pero funciona como casa aunque les digo es bastante pequeño yo creo que esté viendo al mar así que vamos a ponerlo por aquí la puerta salió volteando a ver... para atrás ok a ver... así yo creo que sí estaría perfecto ¿verdad? solamente me faltaría agregar pues más props y para yo tener algo de relajación por aquí es que ya saben que agregaron el límite de props ok lo ampliaron perdón listo yo creo que aquí estaría bien es que quiero muchas partes para tener secciones chicos voy a darle para atrás porque aquí tenemos camas chicos aquí tenemos camas que podemos utilizar aunque ahora que lo pienso aquí podríamos utilizarlo como dormitorio porque es bastante pequeño chicos aquí tenemos una cama ok vamos a ver donde podemos colocar si chicos es que colocando una cama ya se roba todo el espacio va a estar muy complicado poder crear algo bien oh oh ay listo y listo ok perfecto así así está perfecto y pues para poner nuestra ropa este mueble de por acá me gustaría que estuviera en blanco pero no veo ningún mueble en blanco perdón chicos vamos a colocar esto por aquí para tomar el sol bueno no quiero tomar el sol así que sí debajo de la sombrilla está bien y quiero colocar el otro volteando más o menos así chicos perfecto y justo enfrente estaría bien un un fueguito así que vamos a ponerlo de la carnita asada voy a colocar al final este mueble chicos por acá y no sé si ya hacer un pequeño corte para que no se les haga tedioso y poder disfrutar mejor la construcción ya que esté completamente hecha miren que les parece así la verdad es que me está gustando un poquito chicos y ustedes pues ya saben van a votar por la mejor creación chicos tenemos incluso una sillita para bebés sí que tenemos bastantes cosas lo que sí me gustaría también tener acá adentro es como esto una mesita para nuestra comida ahm ahí está no sé si colocarla por aquí así o más cerca de la cama para que sea como que me traje mi propio desayuno ahí está chicos se ve perfecto ahora necesitamos luces ah cierto esto también lo quiero cerca de mi casa bueno dentro de mi casa como por aquí así estaría bien aunque me roba algo de espacio a ver por esta parte de acá queda perfecto ok chicos así lo vamos a dejar y necesitamos luces ah voy a colocar esto porque el otro es un fuego chicos por aquí así estaría bien y por acá en los pies así que quedaría perfecto así chicos ahora haré un pequeño corte para agregar unas cosas extra bueno chicos ya he terminado mi casa no sé si les va a gustar o no la verdad es que hice un esfuerzo enorme para tratar de que quede linda y que tenga casi todas las cosas indispensables también la he decorado un poquito lo que sí chicos es que al no tener paredes ya hechas tuve que construir alguna parte rara pero yo creo que ha quedado bastante bien así que es momento de presentarles mi casita la verdad es que se me hace algo graciosa verla así chicos pero me ha gustado aquí tenemos un área para la carnita asada chicos aquí para que pues no nos dé el sol directamente y poder descansar aquí para tomar el sol y jugar aquí en la arena un poquito aquí por si no te quieres mojar en el mar pero sí estar fresquita obviamente aquí es para sentarnos a comer un buen desayuno con las vistas al mar acá chicos también está mi habitación tengo dos lámparas este se supone que es como mi refrigerador mi buró para la ropa mi camita donde yo voy a descansar y chicos el área que más me gustó fue esta tengo una puerta y todo para más privacidad por así decirla aquí tengo mi baño que la verdad está súper bonito aunque no se cierra por completo pero no es problema alguno si entramos chicos aquí tengo para maquillarme para probarme la ropa y verme aquí en el espejo para tomar un descanso y aquí chicos pues obviamente para cambiarme de ropa así que díganme qué les pareció mi nueva casa en frente del mar yo sé que me faltan muchas cosas y obviamente pues también hice lo mejor que pude como les digo al no tener paredes pues no pude poner mucha decoración por ejemplo había decoraciones que a mí me gustó bastante y se las voy a mostrar también tuve un fallo técnico y es que sin querer le aplaste a esta parte de acá en lugar de a la X chicos y qué creen pues se me quitó toda mi decoración y la tuve que hacer nuevamente así que puede que hayan notado algunos pequeños cambios por ejemplo aquí chicos como les digo acá tenemos varias cositas que podemos utilizar pero como les digo yo no tengo paredes así que pues no puedo poner esto pegado a la pared tampoco puedo poner estas velitas arriba de un mueble que yo ya puse porque se me iba a quitar obviamente pero si nosotros teníamos lo que viene siendo una casa ya de fábrica con paredes y todas esas cosas sí que podemos agregar más decoraciones gracias a los props y creo que quité esto ¿no? mejor vamos a quitarlo así manualmente no vaya a ser que vuelva a quitar toda mi decoración y me costó bastante crearla así que pues chicos ¿qué les pareció? ¿les ha gustado o no? incluso creo que podemos crear una super casa en una de estas partes a ver yo creo que voy a reclamar por aquí cerca para darle una pequeña demostración incluso chicos creo que en el granero en los establos podríamos haber creado una casa en miniatura no sé qué les parece así que pues chicos hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado dejen muchos likes si quieren los videos de construyendo casas en partes aleatorias de Brookhaven y nos vemos en un próximo video adiós